Cristian y Melisa No me intereso si ya no soy tu vida Si no estoy en tus sueños es mejor si me olvidas Ahora tengo que apartarme de tu vida Sin realizar el sueño que viví contigo Que tristeza si te vas, que tristeza si no estás Y ahora tengo que besar otra boca Que valore el sentimiento y el amor de un hombre bueno Alguien que me dé respeto y que me quiera como quiero Que me mire solamente y me transporte a otro universo Que mi adrenalina suba cada vez que me dé un peso Olvídame si quieres, olvídame si puedes Que no voy a morirme si ya tú no me quieres Si ya no te intereso, si ya no soy tu vida Si no estoy en tus sueños es mejor si me olvidas Que no voy a morirme si no estás Un cariño para Francisco Briggs en Venezuela Olvídame si quieres, olvídame si puedes Si tú quieres dame un beso como Judas Y entregame de una vez al enemigo Que yo te perdonaré mi amor sin duda Y el camino que tomaste lo bendigo Yo no voy a rodarte para que estés conmigo Mi amor para olvidarte me será facilito No es que yo no te quiera, es que no estoy de acuerdo Que un hombre bueno muera por un mal sentimiento Ahora tengo que apartarme de tu vida Sin realizar el sueño que viví contigo Que tristeza si te vas, que tristeza si no estás Y ahora tengo que besar otra boca Que valore el sentimiento y el amor de un hombre bueno Alguien que me dé respeto y que me quiera Como quiero que me mire Solamente me transporte a tu universo Que mi adrenalina suba cada vez que me dé un peso Olvídame si quieres, olvídame si puedes Que no voy a morirme si ya tú no me quieres Si ya no te intereso, si ya no soy tu vida Si no estoy en tus sueños es mejor si me olvidas Ahora tengo que apartarme de tu vida Sin realizar el sueño que viví contigo Que tristeza si te vas, que tristeza si no estás Y ahora tengo que besar otra boca Olvídame si quieres, olvídame si puedes Que no voy a morirme si ya tú no me quieres Si yo no te intereso, si ya no soy tu vida Si no estoy en tus sueños es mejor si me olvidas Olvídame si quieres, olvídame si puedes Que no voy a morirme si ya tú no me quieres Si ya no te intereso, si ya no soy tu vida Si no estoy en tus sueños es mejor si me olvidas Que no voy a morirme si no estás No voy a morirme si no te intereso, si ya no estoy en tus sueños es mejor si me olvidas